Hay una preocupación que vemos entre los trabajadores municipales, no solo porque este mes pueda peligrar su paga normal, la que reciben todos los meses, sino que este mes también se reciben otros complementos, incluso la paga extra. Por lo tanto, hay preocupación dentro de los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Arrecife y tenemos que esperar a ver lo que pasa la próxima semana, porque ya en estos días tendría que estar finalizándose el trámite del Departamento de Recursos Humanos para pasarlo al área económica. Pero al final, como todo lo que está pasando ahora mismo en el área económica, llega documentación, llegan pagos a proveedores, llegan subvenciones, ayudas sociales de emergencia y quedan paralizadas en el área de intervención.